Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Juegos Clásicos, estamos con la consola NES, el juego sería Bomberman 1 Stage 5, acá tenemos el detonador ya, que nos permite jugar de la manera más fluida, la bomba no va a explotar sola, yo tengo que detonarla cuando yo quiera, y eso es bueno porque es más rápido, vamos a ponerlo acá, y ahora hay que tener cuidado igual porque te podes equivocar bueno, ya tenemos a los de este lado ya todos muertos es una ventaja tener el detonador chicos, pero no es fácil encontrarlo, y como acá en este emulador podemos salvar, así que bueno es una ventaja también y vamos a poder conocer mejor el juego chicos, yo no lo he avanzado más que esto, o sea, por más que yo el juego lo conozca, cuando lo jugaba, cuando salió allá por Family Games no significa que yo lo haya llegado a la final, no a todos, a algunos sí, pero no a todos los juegos se ha podido llegar a la final bueno ahí ya está la cuarta de salida, habíamos dicho que estamos en el nivel 5, vamos a tratar de hacer dos niveles si se puede y acá vamos a tratar de matar a los dos, perfecto chicos, aquellos que no estén suscritos al canal, los invito a que lo hagan, este canal ha crecido muchísimo, se le agradece los buenos comentarios la buena onda que tiene muchos al dejar sus comentarios, sus palabras de aliento eso siempre se va a estar agradecido chicos, porque es un canal nuevo, hemos largado hace, si bien ahí las fechas dicen en febrero realmente hemos largado en, hace tres semanas, nada, pero bueno, eso ha sido porque el canal lo armamos pero nos faltaban consolas, emuladores y cosas, bueno una cosa y otra ya veo que es dilatar el tiempo si bien se subió algunos videos, no se subieron tantos como no hubiese gustado, creo que con este ya vamos 31 videos pero tenemos más de 200 suscriptores, que eso es muy bueno, bueno acá tenemos otra bombita más, una, dos y es un poco más rápido, acá ya no hay más nada que hacer, solamente nos dan uno de los beneficios por pantalla así que nos vamos, al stage 6 que yo voy a salvar, hay un bomba stage, bueno vamos el bomba stage, no nos afectan las bombas hay que tratar de matarlos nada me gustaría tener más onda expansiva, pero no la tengo, me quedan 8 segundos, 6 y el control de motor no es tan sensible, bueno, matamos a alguno vamos a nivel 6, acá salvo, y acá está un poquito más difícil ya vamos matando dos, hay que tener muchísimo cuidado porque son muy impredecibles en este nivel por lo general tiende de cambiar de velocidad y de rumbo van en una sola posición, en una forma recta y cambian de nivel, o sea de nivel cambian la trayectoria que llevan y te interceptan y te matan bueno, tenemos una tercer bomba, uno, dos, tres, y todas con control de motor estalla una a la vez, no estallan todas ahí sí porque están las tres juntas, vamos a tratar de encontrar la puerta de salida bueno, también el control cambia muchísimo, antes teníamos un control muy básico en Family Game ahora es un control que tiene muchísimas teclas, que bueno, no funcionan todas, pero digamos, tiene una sensibilidad distinta, era en otros tiempos también, ¿no chicos? cuando esto salió hace muchos años atrás yo lo conocí este allá por los 90 de este clásico y bueno, la verdad que siempre me gustó compartir clásicos y me parece esa fue una buena jugada estratégica y me cambio eh, es que te dije, lo que te cambia de dirección y supongo que a medida que vayan avanzando los niveles va a ser peor ahí está la puerta, vamos a ver si encontramos algo más mucho cuidado de hacer estallar una bomba en la puerta, eh, porque si haces estallar una bomba en la puerta te salen pero, muchísimos de los enemigos estamos, ya ahí quedamos por más que tengamos el control de la moto nos van a agarrar por cualquier lado, son más rápido inclusive si se te acaba el tiempo, también, se te parece un montón de nervios por eso hay que estar controlando el tiempo, 53 segundos nos quedan bueno chicos, esto va a quedar acá para el stage 7 si no me equivoco ah, ya habíamos agarrado me parece la 3er bomba, si ya, me podría haber ido hace rato bueno chicos, cualquier duda, consulta ya saben, comentarios, lo que quieran allí en los comentarios, valga la redundancia suscríbanse en aquello que no lo estén suscrito y bueno, será hasta la próxima chicos agarramos después el próximo nivel, que será creo el stage, o sea el nivel 8 allí voy a dejar salvado